Muchas gracias amables televidentes, en esta ocasión estamos discutiendo la reacción, ¿cuál ha sido y cómo califica la reacción de las autoridades frente al activismo de los delincuentes con los policías? A diario estamos viendo policías asesinados a manos de delincuentes, ¿cuál es la reacción oficial? ¿Qué están haciendo? Buenas tardes, ¿quién nos habla? De aquí del barrio Simón Bolívar, ¿pero quién? Rafael Antonio, Rafael, ¿qué tú opinas de esta situación hermano? Oiga mi hermano, las autoridades tienen la culpa de tanta delincuencia, Vitorino, ¿qué hace un delincuente con más de 20 cichas en la calle? En la calle. Y anda suelo. ¿Qué se supone preso? Que anda en la calle y hasta condenado a tanto tiempo. Te digo qué. Anda en la calle. Te digo qué. Vitorino, las autoridades se han dejado comer el trago. No, 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 no se han dejado, no, no, forman parte de ese engranaje. De ese engranaje, delincuente también, delincuente también, ¿qué hacen en la calle esos delincuentes? Condenado hasta 20 años en la calle. Deliberadamente sueltos. No, 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 hay que poner, el día que van a salir, el día que van a salir, ponerle una inyección y invalidarlo, ponerle una silla de rueda. Esos delincuentes, cuando van a salir, ahí son, o mochale la mano y ya no matan policía. Así mismo es. Oye, Vitorino, Vitorino, oye, ¿qué hacen hoy un motor? Así mismo es. No, Vitorino, el día atrás, con una mochilita atrás y el otro día adelante, y con Caco por del Toro para que no lo conozcan. No, Vitorino, por Dios, y la policía también le pasa por el lado, y parando, haciendo operativo en sitios que no merece. Porque si se ponen en los sitios por donde entran y salen, por ejemplo, aquí en Gualey, en la Francisco de Rosario Sánchez, desde el principio hasta el final, desde el puente de la bicicleta hasta allá. Llámame a las 11, llámame a las 11, hermano, para que hay más tiempo, porque se nos está terminando el tiempo y vamos a darle paso a otra llamadita. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? Vitorino, yo soy policía, me voy a reservar el nombre. ¿Qué rango tú tienes? Soy raso de la policía. Ah, pues, ¿te pueden cancelar, sí? Sí, me voy a reservar el nombre. Dale. Este, el tema está muy abundante. Yo quisiera saber, el jefe de la MED se regó para poder trancar a los policías que anden sin casco en las calles. ¿Por qué el jefe de la policía no se riega para que recursos humanos del país no tranquen los policías cuando los policías le den un tiro a un delincuente? Solamente dejan que maten al policía en la calle, porque el policía no tiene derecho a hacer nada, porque cuando da un tiro, o lo mandan para la victoria, o lo mandan a pagar 200 mil y pico de pesos. Es así. ¿Quién fue? Mira, cuando Wilmer estaba dirigiendo, dejaba a la gente hablar, ahora Gaby cogió el control y cortó a esa policía, porque no quiere saber de la policía. Gaby no quiere saber de la policía. A las 11 escuchamos a los policías. Hoy a las 11 les esperamos. Un abrazo, dominicanos y dominicanas.